La Presidencia Española de la Unión Europea ha organizado en la Granja de San Ildefonso el quinto foro ministerial Unión Europea, América Latina y Caribe sobre la Sociedad de la Información. Un foro que bajo el título Contenidos Digitales para una Sociedad Digital vuelve a dar impulso a la celebración de reuniones de alto nivel de esta índole, tal y como explica Francisco Ross. Se pretenden varias cosas. En primer lugar, retomar una serie de encuentros que se habían empezado alrededor del año 2000 y que se habían interrumpido en el 2006 entre la Unión Europea y Latinoamérica. Las últimas presidencias no habían considerado quizá una prioridad el tener un encuentro en esta materia entre Europa y Latinoamérica y a nosotros nos parecía fundamental. El objetivo de la reunión es realizar un balance de las políticas públicas implementadas en los últimos años y debatir las necesidades y prioridades de futuras agendas digitales que, adecuándose a las especificaciones de cada región, contribuyan a reducir la brecha digital y promuevan el crecimiento económico. Las necesidades son diferentes, los puntos de partida son diferentes, pero, sin embargo, eso no quiere decir que haya que ir por vías divergentes, sino que las experiencias de uno y de otro son muy aprovechables. En el foro han participado representantes de numerosos países de la Unión Europea y América Latina y Caribe. Asimismo, han asistido como invitados diversas organizaciones, como CEPAL. Pienso que España, como siempre, ha jugado y va a jugar un rol decisivo en esto y el hecho que esta cumbre y este evento se haga justo a una presidencia española, como dirían Chapó, creo que retomar el tema, como dijo el secretario de Estado, es fundamental. Y se vio que el tema que nos hace falta seguir hablando, eso es lo más importante. Sin diálogo no hay avance en la cooperación. Del encuentro saldrá una declaración conjunta que recoge aspectos claves, como la capacidad de las TIC para generar crecimiento sostenible y la creación de empleo, la importancia del desarrollo de planes de actuación, la importancia de la banda ancha y el avance hacia el acceso universal o el papel de las administraciones que deben usar las TIC para intensificar su apertura y transparencia.